El cambio de estación ha llegado. El equinoccio de primavera es el mejor pretexto para que cientos de personas se carguen de energía positiva en el cerro del Ejecatl con los primeros rayos de sol. Llegar a la piedra equinoccial y recibir el calor del astro rey es un ritual que alienta a las personas a continuar con entusiasmo durante el año. Tomo unas clasecitas de yoga y el instructor nos recomendó que es muy bueno, muy positivo venirse a cargar de energía en este tipo de lugares, porque aquí dice que se condensa la energía, es el solsticio. De primavera. Está difícil y cargando con el perrito es un poquito más, pero vale la pena, se siente una sensación muy agradable. Al bajar del recorrido, una verbena artesanal y gastronómica esperó a los asistentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!